Mi fiel amigo es Cristo Él me ama y Él te ama mi hermano Él murió por mí y Él murió por ti Gracias Jesús Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno, mi fiel amigo, mi amigo es Cristo Jesús de Nazareno, gracias Padre Amado Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Gracias Cristo, que me ama, que me ama, que me ama Bendice a M Producciones Mejía y a mi hermano Manuel Mejía Bendice a los padres, a los hermanos y a las hermanas Padre mío, mi amor amo, mi amor Tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Jesús de Nazareno Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Compañeros ungidos por el Espíritu Santo No perdamos la fe, sigamos confiando en Cristo Mi hermano Manuel Mejía, Dios te bendiga Que el Señor te siga bendiciendo Gracias, Dios Jesús Perdóname No 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 perdóname ¡Gracias!